¡Sancho! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! Octavo año, paralelo B con su madrina, la señorita Génesis Quesada representante del país de Venezuela bajo la dirección de la licenciada Daisy Patiño Octavo año, paralelo C con su madrina, la señorita Maite Espinosa representante del país de Rusia bajo la dirección de la licenciada Carmen Kazay Noveno año, paralelo A la señorita Mayeli Chubiri representante del país de Chile bajo la dirección del ingeniero Carlos ¡Veiva! ¿La cosa se llama? ¿Disposión, Marta? Noveno año, paralelo la señorita Mayeli Lohor noveno año, paralelo C con su madrina, la señorita Kimberly López representante del país de Paraguay bajo la dirección del técnico del licenciado Edwin López Llamamos al décimo año paralelo B la señorita Mariela Mertrano representante del país de Suiza bajo la dirección de la ingeniera Soledad Fernández décimo año paralelo C con su madrita, la señorita Mariela Mertrano ¡Suscríbete! ¡Gracias!